hola bienvenidos a otro programa más de este micro que damos a llamar esta es tu cocina en el programa tour de sabores y turismo hoy vengo con una receta dulce una receta exquisita voy a hacer unos crepes de chocolate rellenos con porotos negros y frutillas si escucharon bien así que bueno por este lado tengo tres huevos los cuales voy a pasar a batir un poco ahora me voy a venir con leche tengo leche por este lado tenemos que lograr una preparación semi líquida ideal a la de un panqueque para obviamente después poder pasar a cocinar y obviamente puedes que manipular ya que va a ser rellena por este lado tengo cacao amargo que le va a dar el color y sobre todas las cosas también va a acompañar muy bien al relleno que tenemos de frutilla así que bueno vamos a batir ahí podemos ver cómo se incorporaron los líquidos la leche el huevo el cacao y ahora nos venimos con harina 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 pueden utilizar harina 40 o sino 30 y una cucharadita de polvo de hornear para que le des fuerza así que bueno vamos a pasar vamos a mezclar para tratar de que no quede ningún tipo de grumo en la preparación porque es la idea que quede una preparación semi líquida totalmente lo pueden utilizar para después comer como un postre o sino también como un quedaría muy bien también para algún tipo de colación no porque estamos hablando de productos legumbres en este caso por otros negros que va a llevar la preparación miren miren cómo quedó la preparación semi líquida para ahora luego pasar a lo que es vamos a cocinar los nuestros crepes bueno vamos a dejar reposar y por este lado le voy a comentar lo que son los ingredientes para rellenar tengo por otros negros obviamente quiero agradecer a la gente que nos acompaña de legumbres helio por otros negros por un lado y por otro lado tengo por otros negros pero procesados ambos obviamente están cocidos ya previamente por este lado aprovechando productos de temporada tengo frutillas un poco de azúcar para darle sabor igualmente ahora van a ver la placa con los ingredientes de esta receta súper fácil a continuación y bueno yo mientras que va tomando temperatura el sartén y voy a agregar un cubito de manteca vamos a ir a un corte y ya volvemos con lo que es la preparación de esta receta riquísima del día de hoy que es la preparación de esta receta riquísima del día de hoy bueno ya tenemos la preparación la idea de que no nos queden grumos ahí se pueden ver y ahora vamos a pasar a colocar para cocinar estos crepes súper fácil de hacer ideal obviamente para hacerlo en familia una receta bien bien para hacer con nuestros chicos también así que bueno mientras se está cocinando el primer crepes voy a pasar al relleno tengo como decía por otros negros procesados ya están cocidos por otro lado por otros negros en este caso no están procesados también cocidos así que bueno ahora me voy con frutillas frutillas para hacer un relleno bien que obviamente la idea es acompañar lo dulce con lo saludable acá y que nos den ganas de poder hacerla también en casa que sobre todas las cosas es muy importante el consumo de legumbres así que bueno voy a incorporar un poquitito de azúcar y ahora vamos a pasar a mezclar pueden utilizar cualquier tipo de azúcar yo estoy utilizando azúcar blanca pueden utilizar azúcar mascavo queda muy bien y ahí tenemos el relleno prácticamente sabores que cuando vayan a probar ya y a morder lo que es el poroto con la sensación de la frutilla queda estupenda se lo puedo recomendar así que bueno por este lado tengo el primer crepes que lo voy a dar la vuelta ahí se pueden ver se puede ver ahí es una cocción rapidísima ahí vamos vamos a ir con el primero lo vamos a depositar en la tabla un poquito más de manteca y seguimos con la preparación tengan en cuenta lo siguiente es un está los crepes los pueden tener frisados también porque no le ponen separadores los llevan a freezer y ya tienen lo que es la pre elaboración así que bueno ya tengo el relleno por este lado yo lo que voy a hacer ahora si más bien utilicé cacao para la preparación de los crepes le voy a incorporar también un poquito al relleno para que choquen los sabores estamos hablando productos ingredientes que fusionan bien frutilla chocolate y bueno ahora le estamos agregando es este poroto negro tanto procesado como enteros así que bueno vamos con el segundo y vamos un poco la idea es lo siguiente de que consuman los crepes que estén calientes y el relleno que esté frío si más bien obviamente ya está el producto los ingredientes congelados de que sientan un poquitito también en el paladar ese contraste que está muy bueno y se los recomiendo para que lo puedan hacer pero bueno si si quieren ustedes hacer él nos pueden calentar pueden rellenar y darle un poquito de horno también eso no no hay ningún problema pero bueno yo quiero también de que ustedes puedan notar de que prueben esta esta combinación de lo frío y lo caliente que hace templado que está muy bueno así que vamos por ahí ya tenemos uno por acá y ahora nos vamos con el segundo ahí estamos vamos a apagar el fuego y ahora vamos a pasar lo que es el emplatado vieron que es una receta rapidísima y sobre todas las cosas como decíamos al comienzo saludable por el tema de sumar legumbres a la preparación algo clave también bueno por este lado tengo el relleno voy a pasar para que me tome la cámara vamos a hacer lo siguiente ahí ahora voy a pasar a rellenar de la siguiente manera logramos uno por acá tenemos el otro por acá y ahora vamos a pasar a cerrar lo vamos a cerrar de esta manera lo vamos a aplastar un poquitito miren cómo se ve la frutillita ahí que queda súper tentador hay una preparación rica y rápida sobre todas las cosas vamos a dejar uno ahí y uno dobladito y ahora obviamente lo que yo quiero siempre lo que tratamos de transmitir y decimos cuando vamos a hacer una receta de que se vea apetitosa que no es que nos den esas ganas de comer de consumir el plato por eso obviamente todo entra por los ojos vamos a hacer una buena decoración una frutilla ya que el relleno tenía frutilla y vamos a pasar a incorporar un poquitito de azúcar impalpable y ahí tenemos combinaciones sabores texturas y sobre todas las cosas es una receta que le hicimos rapidísima que ustedes obviamente la pueden hacer en casa e invito de que hagan esta receta en casa espero que les haya gustado la receta del día de hoy estos crepes de chocolates rellenos de poroto negro y frutillas nos vemos en otro programa más mi nombre es emiliano molina muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado